Shannick en fórmula con Shannick Berman. Hola, ¿Qué tal? Qué gusto de saludaros como todos los días de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos. De hoy me acompaña para conducir este programa mi querida Susana Heredia que era la que eh la la novia fugitiva fugitiva en enamorándonos y ahí estuvo los dos años que ya no está en este momento no quieres estar. No o un año once meses. Un año once. Pero fue la novia fugitiva y la que hablaba de espectáculos. Y de los amorosos y todo lo que hacían y de todos los ríos en los que se metían por el amor. Por el amor, sí. Sí, bueno. Y nos seguimos. Y seguimos. Y bueno, quiero decirles que Verónica del Castillo le dijo a Kate, oye Kate, please, bájale tantito dos rayas a a lo que dices porque ya está mi papá perdió la exclusividad. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Te parece Susi? Vamos y ahorita lo comentamos. Claro. Mi hermana como que le tiene que bajar dos rayitas, ¿no? O sea, ya por favor, por favor, ya no de esas declaraciones. Este. No, no le están haciendo el favor, desde luego. Está en su derecho. Sí, efectivamente, todo está aclarado desde el que fui a ver yo al procurador, ex ex procurador, a Cervantes, para que me diera las garantías. Yo me tuve un acercamiento hace poco a través de un amigo mío que está cerca de Marcelo Ebrard y yo les pedí por favor, denos un documento donde, ahora sí, que papelito habla, ¿no? Los abogados de que están tomando muchas precauciones, viene asesorada legalmente. Yo lo único que sí le recomendé fue venir en un vuelo comercial y no en un vuelo privado. Acabo de tener a mis papás en el hospital, a mi papá y a mi mamá, puerta con puerta, sin Kate, sin pareja, o sea, sola, me los llevé a Acapulco, ya regresaron mejor, traen un poquito de depresión y un poco de desnutrición, y entonces, este, sí. Pues en parte por la exclusividad de mi papá y en parte por, pues por toda esta situación de que ya le surge que llegue Kate, todo esto ha sido muy difícil, han sido tres años donde tarde o temprano la salud se tenía que minar. En Instagram vimos una fotografía de ella, donde sale sin maquillaje, llorosa, y donde decía que bueno, que también muestra momentos malos, momentos buenos. Sí, 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 yo me preocupé por ella y pues me dijo el motivo, pero no lo puedo revelar. Yo creo que ya trae los sentimientos muy encontrados a flor de piel de que ella va a regresar. Yo sé que está tronada, 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 o sea, emocionalmente, físicamente, está tronada, está reventada, está ya sobrepasada. Yo le mando sanación casi todos los días porque me dice, no me puedo levantar, o sea, me duele todo, soy muy cansada, y Kate es muy generosa, y que te mando, y que, que, cómo te ayudo, y ya me dio por ahí un dinerito para ir a comprar a mis papás su regalo, mis papás me saben, pero ya me fui a comprar su regalo, tot, tot, o que, o sea, aquí lo, lo que quiero decirles es de que, eh, don Eric del Castillo, aparte de que le pagaban por cada proyecto, y muy bien, tenía una exclusividad muy jugosa durante toda su vida, o sea, que debe haber guardado muchísimo, porque aparte él dejó de mantener a sus hijas hace mucho tiempo. Claro, claro. Entonces, aparte, la casa en la que vive se la regaló Kate. Sí. Aparte, Kate no necesita nada de ellos, su otra hija tampoco, los dos los cuidan, bueno, como si fueran sus hijos de ellas, en vez de sus padres. Claro. Y Kate no estaba presente mucho tiempo, por lo menos seis años en México, pero sí les puedo decir que toda la vida está mandándoles dinero a sus papás. Definitivamente, yo creo que es una muy buena hija, pero sí pobre don Eric, ¿no? Porque de repente que te pase esto a cierta edad, que pierdas tu exclusividad, pues es un golpe al corazón, ¿no? Y que te haga sentir así deprimido, aunque tengas tus ahorritos, ¿eh? Mi amor, nos ha pasado a todos, y a los que no nos ha pasado, nos va a pasar. A todos nos han quitado trabajos, a todos nos han corrido de trabajos, a todos nos han quitado exclusividad, y todos vamos a sobrevivir. Sí. Si sobrevivió la gente del tsunami, y eso sí está cañón, porque estás y diez minutos después, diez minutos después, el mar se llevó toda tu familia, tu negocio, tu casa, tu país, no, o sea, y sobrevivieron y salieron adelante, digo, la verdad no creo que el que te extiende tu exclusividad a los 85 años de edad, después de que te la dieron toda la vida y ganaste una fortuna, no creo que te debe de afectar, tenemos que hacernos más fuertes que eso. Claro, definitivo. No, claro, pero en una edad así, tú sabes, Yanique, en un hombre mayor, de repente la gente mayor toma las cosas como que te pueden pegar más, ¿no? No tiene esa capacidad de verlo, ojalá que se recupere pronto con el amor de sus hijas, de su nieto, tiene un nieto, el hijo de Verónica, yo creo que ya a dedicarse también a su vida y a su tranquilidad, ¿no? Ya viajaría. Exacto. Y bueno, que el del castillo volvió a presentar su tequila, ahora en Miami, y dice que nada la va a parar, y nos habla de esto. Voy a llevarles varias botellas de las tres expresiones que tenemos, porque ya es hora de que lo tengan ahí, que lo puedan compartir, además, con mis papás. Mis papás son bien dichas, ustedes también son bien mitoteros, la verdad, entonces les encanta invitar gente a la casa, y esto y lo otro, y me voy a ir pronto, voy a estar ahí para diciembre, para pasar Navidad con mis padres. Posadas no sé, porque estoy muy cansada, no sé si llego a las posadas, pero voy a estar ahí, por ahí cuando termine la gira, aquí voy a estar unos cinco días en mi casa, en Los Ángeles, que me urge, y luego me voy a visitar a mis padres, estaré por ahí una semanita, por ahí, sí, sí, estoy feliz, estoy muy, muy feliz, la verdad. Ir a casa de mis papás y llevarlos a una taquería, desde luego. Me muero por comer unos tacos mexicanos, me muero, sí, unos frijolitos de la olla, sí, me muero, me muero, de verdad que sí. Voy a estar, sin ningún problema, no sé, pero de que voy a estar en México, voy a estar en México. Nadie me tiene que dar luz verde a mí, realmente no necesito luz verde de nadie, mi caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme a mí ningún favor, no necesito favores, me los han ofrecido, no los necesito, porque no he hecho absolutamente nada malo, así que no necesito ninguna aprobación de ningún gobierno para yo regresar a México. Yo voy a regresar a México porque es mi deber como mexicana regresar a México cuando yo pueda y cuando yo quiera. No he podido porque he estado trabajando y porque estaba esperando que se fuera el presidente anterior por, digamos, consejo de mis abogados, pero no necesito ninguna aprobación de nadie. Y yo nada más, no el señor otro, Sean Penn. No, no es un capítulo cerrado, sin duda, porque finalmente sigue siendo parte de lo que me sigue sucediendo todavía, ¿no? Yo hasta que no esté completamente cerrado todo, se irá, hombre, y no sé si agraciado o desgraciadamente me van a relacionar toda la vida con eso, pero yo soy eso y soy también muchas otras cosas más, que tengo 35 años de carrera que me respaldan y esto es otra parte de mi carrera de la cual no me arrepiento, que quede clarísimo, yo no me arrepiento. Entonces, hacer la película o el documental o la serie. Bueno, pues ahí está, viene y desde hace mucho ella pudo venir siempre, nada más de que sus abogados le dijeron, ay, mira, mientras que esté el presidente. Que busques, por algo, ¿no? Exacto, ¿para qué le busca uno el que busque un cuento? Claro, ahora yo no sé qué va a contar de este señor, pues ya ha estado, ya hay en internet una serie, ¿qué más? Ya sabemos todo, ya quede eso. Se encuentro con él, ya lo hizo, ¿no? Ya, ya, ya se acabó. Entonces, ya, ya, digo, ya, de verdad, ya no hay nada más que contar, estoy de acuerdo. Y hablando precisamente de Enrique Peña Nieto, que dice, que del castigo, que no venía por consejo de sus abogados mientras que él siguiera de presidente, pues Sofía Castro le escribió un emotivo mensaje a su mamá, Angélica Rivera, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que dice? Te amo, te respeto, te admiro. Qué honor compartir contigo estos años. Gracias por no soltarnos de la mano, por siempre encontrar la estabilidad que necesitábamos los siete, por ser esa gran mujer que eres y sobre todo gracias por representarnos. Solamente tú sabes tu propia historia y lo vivido durante este tiempo. Sigue volando, Gaviota, con esas alas tan grandes que tienes. Y bueno, la Gaviota se ve divina, Sofía está divina, Sofía ya se fue a Japón a empezar lo del dragón, que le va a ir increíble, en fin. Y a Nahí también, bueno, ya dejó su marido de ser gobernador de Chapas. Y al volver les decimos cómo se despidió. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Y bueno, el que también se despidió fue precisamente el gobernador de Chapas, mi querido Manuel Velasco, el esposo de Anahí. Y Anahí le puso un mensaje hermoso. ¿Cuál es el mensaje? Así es, eres el mejor del mundo, te amamos. Ha sido un honor acompañarte y así será toda la vida. Ha sido un honor y estos años de trabajo sin descanso de entrega total al servicio de la entidad y de tu gente. No tengo duda que en estos seis años todos hicimos el cambio, los chapanecos fueron el cambio. Bueno, y por otra parte quiero decirles, yo no sé si esto sea cierto, pero acá hay un video que pasó en el concierto de Alejandro Fernández con el sobrino de Cantinflas, con el sobrino de Mario Moreno Cantinflas, que se llama Giovanni Barrios Moreno, que yo no sé si es que ellos lo actuaron, pero al parecer fue secuestrado durante el concierto de Alejandro Fernández. Así es, las imágenes son la verdad espeluznantes, qué fuerte, qué terrible. A ver, pónganos las imágenes. Sí, vamos a ver esto, está feo. Sí, sí que nos las pongan, por favor. Mierda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Teléfono, teléfono! Bueno, pues lo que se ve ahí es que están como con el concierto de Alejandro Fernández y que llegan unos cuates enchamarrados de negro como seis y que empiezan a agarrar a este chico que se llama Mario Moreno, digo, perdón, Giovanni Barrios Gómez Moreno, que, digo, no es ningún chico, digamos, señor, y que lo empiezan a jalonear, ¿no? ¿Tú qué viste tú? Sí, o sea, parece como que lo van a sacar, pero no le dan como una explicación, él como que no se quiere ir tampoco, lo que ya se supone que ya está en su casa, a lo mejor estuvo, bueno, espero que no, privado de su libertad unas horas, pero qué fuerte que esto pase en un concierto. O a lo mejor nada más lo sacaron. Yo en un concierto de Alejandro Fernández había unos cuates muy borrachos que estaban haciendo mucho descuaje y entonces fuimos, yo no, pero mucha gente fue y le dijo a los cuates, oye, nos están molestando, están muy borrachos, están aventando cosas y los sacaron a la fuerza. A mí me parecieron esos que son como guardias del lugar. Pues ojalá que lo sean, porque decir secuestro es algo muy fuerte, Janik. Sí, no me parece para nada que sean personas ajenas, me parece que es como personas, veles las chamarras, son como... Sí, de la seguridad del palenque. De la seguridad del palenque, sí, que no sé si es que está molestando o tirando cosas. Bueno, esperemos que esté bien. Y bueno, otra cosa que les quiero platicar es que Marta Cristiana, que ya está perfectamente en su casa después de cinco días de estar en el hospital, cuando le habían dicho que tres semanas iba a estar porque la operaron de corazón abierto, nos dice cómo fue que ella tuvo una premonición... Un sueño. Un sueño de su operación. A ver... Tuve un sueño de mi papá y me levanté y dije, está rarísimo, porque yo he adivinado la muerte de muchísimas personas de mi familia, de mi abuela, de varias personas. Mi hermana y yo estamos muy conectadas. Y le dije, oye, tuve un sueño con mi papá medio raro. Me dijo, vete a checar ya. Y me dijeron que tenía una estenosis aórtica. Entonces, eso significa que la aorta que tiene tres válvulas, a mí se me hizo de dos. Y por tanto uso, porque siempre he sido muy deportista, etc., pues ese exceso de uso se fue calcificando y ya no tenía entrada la sangre. Hice un corazón abierto. Te cortan con una sierra las costillas, el esternón, y te recortan la válvula. Bueno, a mí me recortan la válvula y me ponen una de metal que dura para el resto de tu vida. Me dice que de todas las válvulas que ha operado, la mía era la más deteriorada. Entonces, sí, realmente es un milagro que esté aquí. Pero lo que sí te puedo decir es de que irte, después de que te abren con una sierra el esternón, las costillas y todo, a los cinco días a tu casa, wow. Wow, no, qué doctor Sassos, y ella qué fortaleza, ¿no? Porque también la recuperación depende de uno, de la actitud. Sí, estoy 100% de acuerdo. Oye, ¿te acuerdas de este chico que se llama Paco Fuente, que fue el que le dio la cachetada Eduardo Yáñez? Sí. Que él decía, es que la gente se merece saber de usted, es que la gente se merece saber si usted y su hijo están peleados, y es que la gente se merece. Y hasta que agarro y le di una cachetada, quiero decirles que ese hombre nunca nos quiso dar a ninguno de sus compañeros de prensa, que también nos merecíamos saber, ninguna declaración. Pero el caso es que demandó por una fortuna a Eduardo Yáñez. Esto ya fue hace mucho. Sí. Pero sigue con la demanda, porque el tipo ya hasta lo corrieron de Univisión, al reportero este, al Paco Fuente, que tanto exigía que hubiera comunicación, porque el público merecía saber, y él nunca dijo nada, porque el gran comunicólogo no comunicó nada. Y ahora, al parecer, el abogado que tiene, como no llegó a nada con la demanda por la cachetada, ahora están pidiendo que él divulgue. Que el actor muestre su patrimonio. No, yo creo que esto para determinar, pues, cuánto le mordemos ahí, ¿no?, el asunto. Por la cachetada. Por la cachetada. Y será hasta el próximo año, Shanik, donde se sepa qué va a pasar con esta audiencia. Pues, yo creo que por una cachetada, no te pueden quitar nada. Mira, a lo mejor, ese es un acto violento, a lo mejor el juez pone una multa, pero no que el abogado pueda determinar. Ay, quiero un millón de dólares. Mira, no le rompió un hueso. No le pasó nada. No le salió ni una gota de sangre. O sea, sí, le dio una cachetada. Pero, ¿cuánto te pueden cobrar por dar una cachetada? No sé, lo que creo que van a hacer es la humillación pública, todo esto como del daño moral. ¿No? No sé. Bueno, también Eduardo Oñáñez, que se porte bien, ¿verdad?, porque ir a ver a un juez por violento una vez más. Eso sí. Porque a la esposa también le pegaba. Es lo que dice la esposa, ¿verdad? Y bueno, pues, hablando precisamente de esto, quiero decirles de que Alfredo Adame, Adame pide una disculpa por... Ahora sí que por decir tantas groserías, porque acuérdense que lo hemos tenido todos estos días en declaraciones diciéndole a Susan Quintana que es una prostituta. Ay, sí. Y muchas mujeres se quejaron, le dijeron, a ver, tú te peleaste con ella y ella contigo. Eso no la hace una prostituta. Y esto es lo que él contestó. Vamos a ver. Por escrito, ¿qué fue lo que dijo? Que una disculpa por usar groserías para responder a los nacos envidiosos, frustrados y acomplejados que lo atacan. Ah, ok. Bueno, pero ahí el naco también es peyorativo, Adame. Ya, cálmate. Ah, y bueno, precisamente Diana Golden, que duró solamente cuatro meses casada con él, porque según Alfredo Adame, ella empezó a andar con Jorge Luque. Jorge Luque es de la época de Jorge Rivero y todos estos actores. Y que ellos tenían cuatro meses de casado y que él la cachó andando con Jorge Luque. Entonces llegó a la casa furioso y le aventó todas las cosas a ella a la calle, en maletas, y ya no la dejó entrar a la casa. Aparte que habló pestes durante años de ella. Y esto es lo que dice ahora Diana Golden, quien siempre se mantuvo callada porque las ofensas de él a ella, diciendo que era una donna de que era una prostituta que le había puesto el corno con Jorge Luque, lo cual siempre Jorge Luque y ella negaron. Pero vamos a ver qué es lo que dice ahora Diana Golden, que es por la primera vez, después de 20 años que habla. A ver, a ver. Hasta que se encontró la horma de sus zapatos, punto. No es historia que hay que revivir. De verdad, les contesto porque no quiero ser grosera con ustedes, pero mi respuesta es, vuélvenme a preguntar qué opino de qué. ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado? ¿Qué? Buena pregunta. Él también, pues obviamente en sus declaraciones, en su enojo, arrasa con medio mundo y te ha devuelto a mencionar a ti. Mi vida, que diga misa. Si a los 21 años que yo no era nadie en este país y que mi papá no sabía nada y que mi papá tuvo que pagar y pagarle dinero para que firmara el divorcio, porque él me cobró y nos cobró dinero y mi papá le tuvo que pagar. En su época, si en su época no hablé, ¿qué les hace pensar que me acuerdo ahorita qué pasó? Me da pereza, mi amor. Han pasado cinco maridos después en mi vida. Hicimos un acuerdo hace 32 años y medio, me casé cuatro meses, se le pagó por un divorcio y me divorcié y ya. Y no se habla más. Eso ya pasó. Uy, yo no sabía que tuvieron que pagarle para que él diera el divorcio, para que se divorciaran. Pero bueno, señora, dame. Tranquilístese. Nos vamos a un corte. Yo te amo, Alfredo Adame, te amo. Y a volver. Bueno, pues, bueno, quiero hablar ahorita rápidamente un poquito de Susana Heredia. Tú sí es una standopera fantástica. ¿Te están presentando en algún lado, mi amor? Sí. Platícanos. La verdad es que nos va muy bien, Shanik, yo estoy muy convencida de que la comedia en México ha ganado muchos terrenos. Creo que Polanco en plaza, bueno, una plaza muy conocida. En Plaza Antara. Ajá. En Vualá. No, no, en Fat Crow, en el que está al ladito. Ok. Porque Vualá es muy grande, pero un día voy a estar en Vualá. La verdad es que nos va muy bien, Shanik. El jueves tuvimos un lleno total. Bueno, estoy yo. ¿Dónde te vas a presentar ahí? Sí, voy a estar haciendo Fat Crow y voy a estar haciendo Vualá. ¿Qué días? El jueves, de hecho el viernes, el viernes también voy a estar en Vualá, pero estoy haciendo teatro Shanik, no de actriz. Bueno, sí, pero salgo de periodista. ¿En qué? Teatro en corto. Se llama Prensa Fifi. Ya saben por este término que ahora está muy popular y pues tengo la fortuna de entrevistar a nuestro presidente, ¿no? Ahora nuevo presidente, para que nos explique un par de cosas. Y es una comedia chiquita, teatro en corto, pero yo salgo de periodista y está muy divertido. Oye, háganos un poquitito, una rutina chiquita de lo que podemos ver en el Fat Crow en Plastantada. Bueno, voy a hacer la versión sin groserías porque el stand-up es grosero, pero yo lo que les digo, primero que yo soy soltera y que, fíjate, o sea, es bien difícil ya encontrar un galán en esta ciudad. Ajá. Porque hay muchos gays, Chanique. Y luego son como los nuevos ricos, ya también hay nuevos gays. Ajá. Como que no sabíamos que eran, como Alejandro Fernández, ¿no? Que yo digo que un día dijo, yo ya no quiero ser el potrillo, ahora quiero ser un unicornio, ¿no? Y metió en broncas a Don Chente Fernández Chanique porque ahora le va a tener que cambiar el nombre al rancho, ya no se va a poder llamar los tres potrillos, se va a tener que llamar como quien pierde un machín, ¿verdad, Don Chente? Y pues va más o menos. Eso dices en tu rutina. Ojo, es una broma. Es una broma, es un chiste. El potrillo es bien machín y tiene no una, sino un billón de mujeres. Oye, pero está muy divertido y cuando hablas de ti como mujer soltera, ¿qué dices? A ver, haznos un poco un stand-up de qué es la mujer soltera hoy en día en México. No, pues las mujeres solteras padecemos un montón, fíjate, y luego llega el señor que te vende lotería y te dice, güerita, aquí está el cachito que te va a hacer feliz. Y le digo, no, ¿cómo cachito? Yo quiero el entero, ¿no? Y luego, ¿cómo vas en la calle? Y luego, ¿qué te dicen los albañiles? ¿Qué? Güera, si me muero, ¿quién te encuera? Y tú así, a ver, ¿cómo güera, señor, con tanto tono de tinte que hay que el albañil no sepa que yo soy atardecer borgoña? A mí sí me da coraje, claro. Entonces, un poco como de estos piropos y lo difícil que es conseguir un novio en esta época. ¿Es difícil? Sí, claro, es que ya hay muchos gays, Chanique, ya los raritos somos nosotros. Sí. Ya todos tenemos un amigo gay que dice, yo tengo un amigo heterosexual, pero lo respeto, ¿eh? Respeto su preferencia. Te amé. Sí. Yo tengo un amigo heterosexual, pero lo respeto. Y aparte, estuviste enamorándonos un año y once meses, como dices, hace aproximadamente unos dos meses saliste del aire y estabas todos los días sucia heredia. ¿Y por qué saliste? Pues mira, yo nunca entendí los motivos, o sea, que haya un motivo, yo no puedo, este. No fue claro. No fue claro para nada. A mí me empezaron a... O sea, llegabas tarde. No, nunca. Yo era puntual, soy puntualísima, ya me viste hoy. Eres, digamos, maltratabas al productor o a los conductores. Digamos, te portabas mal con los enamorados. Yo creo que el motivo fue a partir de que yo fui a una boda de una colega periodista y ahí coincidí con Magda Rodríguez y al regresar de esa boda, uno de los productores, porque no puedo decir que los dos, me empezó a maltratar constantemente. ¿Pero qué tienen que ver la boda? Que coincidí que vi a Magda Rodríguez después investigando yo, porque yo sí necesitaba saber cuál era el motivo. A lo mejor alguien le dijo que te ibas a ir con Magda de regreso. Le dijeron que yo estuve con Magda Rodríguez hablando mal de él en la boda, cosa que es una, pues, completamente falso. Pues sí, pero también ponte en su lugar si les crees. Si viene alguien de tu confianza y te dice, igual y si te la crees. Igual y si te la crees, pero pregunta, ¿no? En primer lugar, yo tenía... No sé. Hay gente que no pregunta. Bueno, pues entonces hay gente que es insegura y tonta porque de verdad que Magda y yo estuvimos algo mucho, habrá sido 10 minutos con Gustavo Adolfo Infante que estaba ahí en la boda. O sea, en el momento en el que yo estoy con Magda, yo estoy con 6 colegas más. Ajá. Este, por la boda de Adis Tuñón. Ajá. Y lo que estábamos haciendo era decir, ay, qué padre, Adis, por fin se casó. Oye, qué padre, ¿no? A mí todo el mundo me traía de carrilla de, ¿y tú para cuándo? Porque obviamente, pues, Adis y yo éramos ahí como las solteras que quedáramos, ahora ya nada más quedo yo. Y eso fue, bueno, absolutamente todo lo que pasó y lo demás es fiesta, baile, etc. Bueno, digamos, alguien le fue y le contó cosas terribles y uno se las cree, tan se las cree, yo, por ejemplo, mi querida Susi Heredia, a ti, tú oíste algo, que tú creíste que oíste algo y en vez de preguntarme, este, también te enojaste. Tú también. No, no, yo no creí que escuché algo, no, yo escuché que tú le decías al productor que yo había puesto en un chat de prensa cosa que yo no hice, una cosa que yo... Pero luego rectifiqué, le dije, no, lo puso en sus redes. Ok. Que da igual, cuando lo escribes, da igual dónde, si lo escribiste en El Heraldo, en TV Notas, en Univision. O sea, sí, me equivoqué. Es como cuando yo le dije a Vicky López, digo, a Lucía Méndez, es cierto que tu perrita muerde a las artistas en la boca porque Vicky López me había dicho que las mordía. No, Vicky no me dijo, yo vi que las mordía en las manos. Hubo artistas que me dijo y entonces me dijo, como, ¿crees que las muerde en la cara? O sea, el que muerde, muerde. Yo dije que yo lo vi en un chat, pero da igual dónde lo vi, lo vi en tus redes, también, uno lee tanto periódico, tanta nota durante el día. está bien. Va a tantos programas, mira, yo hoy estoy aquí en Radio Fórmula con un guión y de aquí yo me voy a hoy con otro guión y de ahí yo me voy con Edismol con otro guión y de ahí tengo una entrevista para TV Notas de otra persona. Entonces, si tú pasado mañana me dices, ¿en dónde salió publicado? Eso te juro, es difícil. No me acuerdo si lo publiqué en el Heraldo, en el Esto, en Basta, en, si lo dije no, pero de que lo dices, lo dices. Entonces, mi error fue equivocarme de medio, lo cual, trabajando yo en 11 lugares, pues te puedes equivocar. Claro. Pero no me equivoqué de que lo leí en algún lado de que tú decías que hacía tres meses no te llamaban y te enojaste. No, yo no me enojé por eso. Yo me enojé porque no, tú, él te dice, de hecho, en el enlace telefónico, porque es un enlace, él te dice, ah, tú me estás diciendo que Susana Heredia entonces dijo esto, sí. Ay, pues si la tenía pensado contemplarla para la siguiente temporada, pues ya no, ¿cierto? Eso a mí me dio muchísimo como coraje. No, no, pero yo le dije, no, no, espérame tantito, espérame tantito, yo no tengo nada que ver para mí tú eres muy importante, para mí Hernán es muy importante, pero es difícil que entrevistando a tanta gente, hablando de tanta gente, te acuerdes de memoria, palabra por palabra, si dijo que sí o no o que en dos días, ¿no? El caso es que te molestaste. Sí, porque yo no tuve el derecho de réplica contigo, como colega, tú a mí me conoces hace cuánto, Shanick. Toda la vida, nena, pero a ver, la pregunta aquí es, y como yo les digo, es que uno anda en tanta cosa, más aparte, me llegó la luz, déjate ya de todos los trabajos que tengo, que si no me pagan, se murió mi contador, me cambió el fiel, no me avisó, no encuentro nada de mis declaraciones, estoy aterrada, porque ahora si no me andas antes del 17, te cita Hacienda, más mi hijo va a cumplir años, cumpliría años próximamente, más mi esposo ya no tiene su fábrica. No, está bien, está bien. te juro que sí, sí lo debí de haber hecho, sí debí, pero es como un día yo me encontré hace muchos años a Lorena Velázquez y le digo, hace años que no te veo en nada, porque nadie me habla, le digo, ¿y le has hablado a alguien a decirle que quieres trabajar? No, pero ellos saben, ellos saben que yo no estoy trabajando porque no me han visto, le dije, mi amor, uno no sabe a veces, no paga, yo se me olvidó pagar las tenencias y en vez de pagar 300 pesos, tuve que pagar 6 mil y tanto, por cada coche, ¿tú crees que a mí no se me va a ir? No por maldad de que te mereces. No, claro, Chanik, yo te quiero mucho, yo creo que tú y yo ya lo hablamos. Pero no fue personal. Sí, no, 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 yo soy una persona por malvadez, ni nada, o sea, pero bueno, quiero decirles que Jesús y Heredia y yo ya nos comimos un piñón, nos amamos, va a venir de repente a conducir aquí conmigo, yo la quiero muchísimo, también quiero mucho Hernán y si a veces se me pasa algo y si a veces se me pasa algo por el amor de Dios, mándenme un whats, me voy un corte y a volvo. bueno, bueno, pues esta canción, esta voz, perdón, no es José José que parece, parece muchísimo, sino es Manuel José, que él se hace llamar el primogénito no reconocido del príncipe de la canción, ¿verdad? bueno, no me hago llamar, simplemente a partir de una revelación que se hizo en el año 2010 desde Colombia, ¿quién hizo la revelación? José José, después de que yo se lo revelé en privado, ¿quién le revelaste? pues que yo había sido concebido por la relación que él tuvo con mi mamá en Colombia en esa época y que estuve esperando casi 20 años de mi vida para conocerlo y para mostrarle pues esta historia y mi existencia, muchas gracias por la invitación, ¿Y qué reveló él? perdón, bienvenido, muchas gracias. ¿Y qué reveló él? Bueno, él después de que se enteró de esto, bueno, que yo se lo conté en privado, porque yo nunca hice alarde ni revelaciones a la prensa, pues él me llamó un día, me dice que lo iba a contar a una revista por una exclusiva y que si yo venía a México para realizarnos una prueba de ADN, entonces yo vine y estuve pues accesible para toda esta situación y de ahí pues se empezó a dar ya todo este tema. ¿Pero se hicieron la prueba de ADN? Sí, bueno, fue un proceso que se hizo acá en el año 2011. ¿Ya había pruebas ADN en México? ¿Pero y dónde está la prueba? No, yo nunca tuve conocimiento. Yo simplemente... O sea, ¿no salió los resultados de una prueba de ADN? Sí, sí salieron, pero yo me enteré por medio de la televisión del resultado. ¿Pero quién en la televisión lo dijo? La misma revista lo reveló y luego pues ya todos los medios se enteraron. Bueno, lo que sí te puedo decir, mi querido Manuel José, es que cantas muy parecido, pero... Lo que pasa es que yo nunca he querido venir a hacer promoción de ese tema, ¿no? Que además no te serviría de nada, porque digo, tiene dos hijos que todos sabemos que son de él, porque los vimos nacer ahí. ¿Tres hijos? No, dos hijos en México. Ah, bueno, acá. Que los vimos nacer y a los que no les conté este teléfono, no les da nada, no le interesa. Tú no lo puedes ver menos. Menos tú. Yo hace tres años no tengo ningún contacto con él, más que por los medios de comunicación. Pero a raíz del 2010 que le dijiste, 2011 se hace la prueba de ADN, sí, sí había contacto vía telefónica. ¿Cómo era? Nosotros siempre conservamos una relación muy bonita, muy afectiva desde el año 2010, cuando lo conocí, hasta más o menos el 2015, que fue la última vez que yo hablé con él estando en Miami. Bueno, pues tú te vas a presentar por única ocasión en el Centro Cultural Teatro 2, el Día de la Virgen, el miércoles 12 de diciembre. Y entonces, ¿y tú cantas las canciones de José José? Sí, el proceso mío, pues ha sido desde muy pequeñito. Yo recuerdo que siempre he cantado desde que tengo memoria. Nací con esa inspiración, una canción especial de parte de la naturaleza y de Dios. Y en el año 2012 en Colombia gané un reality, Yo me llamo, interpretando las canciones de José José. Él asistió a ese programa, fue con su esposa. ¿En qué año? En el 2012. Y ahí me dio su venia, ¿no? Su bendición. Y una misión muy especial, de que le siguiera cantando al amor, a las parejas, a la unión, para que la gente fuera feliz, a través de la música. Y esa misión yo la he conservado hasta ahora. Entonces, yo no tengo nada más que pedir o que reclamar. Simplemente agradecer. Al hijo, ¿verdad? Ay, sí, que yo hubiera encargado a Pepito. Al pobrecito de Pepito. Yo vengo a agradecer al público maravilloso que me acoge, este México tan generoso, tan bondadoso, que me abre las puertas, que me ve en los teatros, y agradecerle a Dios por esta herencia que yo tengo aquí, que es lo único que yo puedo asegurar. A ver, cántanos un cachito de... ¿Te haces todas las canciones? Sí, sí. ¿Te haces la de amnesia? Sí. A ver, cántanos un cachito. Para que se den ustedes, ahora sí que... Cuenta. Cuenta de qué es lo que pueden ir a ver y a escuchar el miércoles 12 de diciembre en el Teatro Centro Cultural 1, más bien dos. Dos, Teatro 2. En el Centro Cultural Teatro 2. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. ¡Bravo! ¡Oye, qué bonito! Entonces, el miércoles, Día de la Virgen, el 12 de diciembre, en el Centro Cultural Teatro 2, ahí vas a tener un show, vas a estar con alguien, aparte de presentarte tú, vas a cantar con alguien más, o... No, este es un show especial que hemos querido presentar con muy poco tiempo de antelación, ¿no? Porque esta venta apenas se abrió hace una semana, semana y media. Y vamos a tener todos los músicos en vivo, en el escenario, para brindar este homenaje a José José, y también ya para ir presentando un poco de lo que es nuestro disco Herencia Romántica, que es algo de lo que estábamos escuchando al principio. Oye, aparte de que José José ya nunca te dijo que se hizo la prueba de N ni cómo salió. A ti no te dijo ni te dio un papel. No. Pero te presentó con sus hijos. No, yo solamente he tenido contacto con él. ¿Te presentó con su esposa? Sí, doña Sara Salazar lo acompañó en el 2012 a Colombia a apoyarme en el reality en el que yo estaba participando. ¿Que es donde tú le dijiste que era tu papá? No, en el 2010 yo ya lo había conocido. Ah, y ahí él le dijo a Sara de que tú eras su hijo. Sí, bueno, me imagino que ellos habrán tenido su conversación acerca de ese tema, ¿no? Pero entonces no conoces a Pepito, a Marisol ni a Sarita. No, no, a ninguno. Ok. ¿Y qué te parece bueno esta situación? Ni aunque vive José José. ¿Nunca comer a su casa ni nada? En el 2015 cuando yo estuve en Miami él me invitó a que fuéramos a comer que él iba a recogerme donde yo estaba hospedándome y yo estaba invitado a la alfombra de los premios Lo Nuestro y por esa situación ya no nos pudimos encontrar pues yo estaba en otros compromisos profesionales. Pero qué compromiso más importante que... Sí, tenía yo la invitación... Que verlo. Sí, pero como yo tenía la invitación de Univisión y viajé precisamente para eso ya el tiempo no se nos dio y luego yo viajé él también y ya no nos vimos en esa oportunidad pero siempre existió pues como esa relación tan bonita. ¿Te dijo me puedes decir papá? No, ¿qué le va a decir? Él no me lo expresó pero yo sí lo expresaba a veces cuando teníamos comunicación telefónica y él me trataba con mucho afecto con mucho cariño siempre como Manuelito mi hijito entonces creo que más allá de las palabras era como ese sentir que había. Claro. Bueno, pues es una situación difícil pero bueno él es Manuel José que va a estar presentándose por única ocasión en la Ciudad de México en el Centro Cultural Teatro 2 y este quiero decirles de que ayer fue el Teletón México rebasó la meta establecida condujeron el evento Marco Antonio Regil Galilea Montijo Jordi Rosado André Marín entre otros y la verdad qué bueno porque este ya hay 24 crits construidos y hay que apoyarlos ¿verdad? Así es felicidades al Teletón un año más y quieres oír cantar a tú también Manuel Gómez ¿quieres oír cantar nada más y nada menos que Alfonso Weitzman el maquillista? Canta feo no sé a ver vamos a oír un cachitín de Alfonso Weitzman pero no se oye no quiero esta vida no sé qué hacer si me no la puedo entender pues sé que lo amo pero se fue no dejé partir y hoy no sé vivir un cachitín un cachitín un cachitín un cachitín un cachitín bueno entonces se compran los boletos en Ticketmaster donde se compran siempre sí en Ticketmaster y en las taquillas de teatro pues muchísimas gracias Manuel José muchísimas gracias gracias a ti espero que si tenías algo que a mí se me pasó se te haya salido la tinita mi amor no no yo todo bien y de hora en adelante si algo se me va what y bueno nos vamos con la voz de Manuel José no se lo olvide miércoles 12 de diciembre en el Centro Cultural mucho éxito muchísimas gracias un honor para mí me pueden seguir en mis redes sociales en Facebook e Instagram Manuel José Oficial muchas gracias